Que hoy es un día muy importante para México. Hoy se decide el futuro del país, de una democracia o de una dictadura, o de un gobierno indolitario. La Suprema Corte de Justicia estamos con ellos. Somos ciudadanos y le queremos a México. Estamos con la Suprema Corte porque somos garantes de la Constitución. Y sabemos que la van a detener. Esperamos que esta reforma al Poder Judicial es imposible. Y que sea negada. Y que sea negada. A las 11 de la mañana va a empezar la transmisión en la pantalla de la sesión de la Suprema Corte de Justicia. Para todos los mexicanos que están informados y que aman a México, rogamos a Dios porque esta reforma no pase, porque esta reforma no se haga. Los ministros han hecho algunos cambios, han aceptado algunos cambios, han sacrificado su trabajo para que esto se resuelva de la mejor manera. Si esta reforma judicial se implementa, el país caería en una crisis constitucional, que ya estamos en ella, pero también económica tremenda. Estaríamos en una dictadura, estaríamos con un gobierno autoritario que ya lo tenemos desde el mandante anterior, desde López Obrador. Les agradecemos mucho a todas las personas que asisten, que se informan, y esperemos a las 11 de la mañana la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Estamos con ellos. El Poder Judicial no va a caer. Gracias.